Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues espero que todos estén, así como nosotros, empezando bien esta semana. Y bueno, el fin de semana yo tenía mucho la expectativa de ver un video que estaba programado donde iba a presentarse una persona, la cual últimamente pues me ha estado atacando mucho en el tema de las mediciones y en mi canal, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que decepción, que decepcionante. Entonces, imagínense, para los que no sepan, lo voy a poner en contexto. Imagínense que el video trataba de cómo ayudar al hobby de la audiofilia porque a esta persona no le gusta cómo se está conduciendo la audiofilia en la actualidad. Sin embargo, cuando empieza el video, dice que no es audiófilo. Entonces, ¿cómo vas a ayudar a la audiofilia si dices que no eres audiófilo? O sea, es de locos, así, de locos y de egocéntricos. Y después, bueno, pues no sé, pero aquí en México, si pareces pato, caminas como pato y tienes pico de pato, eres un pato. No lo puedes negar. O sea, esa persona graba videos sobre acondicionamiento acústico, sobre señales digitales en el audio, sobre respuestas en frecuencias y tantos temas que tienen que ver con los equipos de audio. Y dice que no es audiófilo. Y es el segundo que también por esa región, es el segundo que también dice que no es, que no son audiófilos. Ahora resulta que los audiófilos dicen que no son audiófilos. Y el otro también revisa cables. El otro dice que con qué equipos no hay, no se puede medir los amplificadores. Y se la pasa diciendo qué comprar y qué no comprar. Y te hace recomendaciones. Y dice que no es audiófilo. Y eso sí, graba videos diciéndote cómo se deben de hacer las mediciones y cuáles son los instrumentos reales para medir la música y los equipos de audio. Y te hace recomendaciones haciendo grabaciones con un iPad que usan mis hijos para jugar Roblox. O sea, de verdad, es una locura. Y le preguntan, oye, pero yo ni sé. Yo no, 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 yo no sé nada. Ni audiófilo soy. Entonces, o no son audiófilos por convicción o por conveniencia. Pero, híjole, la verdad, qué lamentable. Qué lamentable lo que está ocurriendo. En fin, bueno. Sin embargo, de esto tiene que salir algo bueno. Lo he comentado. Y bueno, para los que no les gusta, vamos a hacer el round 3 de la onda cuadrada. Porque acabo de detectar que me ha hecho falta hacer puntualmente una aclaración sobre la onda cuadrada que puede ser la causante de que personas estén pensando cosas diferentes respecto a ese análisis. Entonces, se va a venir el round 3 de la onda cuadrada. Así es que espérenlo. Y bueno, al final, pues no nos hagamos bolas. De verdad, no nos hagamos bolas. El audio es objetivo. Se puede medir. Hay libros de audio. Cuando tú diseñas un amplificador, estás hablando de voltaje, corriente, fase, respuesta en frecuencia, amplitud, ancho de banda, relación señal a ruido, ganancia. Ya dije, función de transferencia, retroalimentación negativa, circuito inversor, no inversor, constantes en el tiempo. No nos hagamos bolas. Todo eso se mide. Todo eso se puede medir. Porque viene de un cálculo matemático. Estos aparatos dentro tienen componentes electrónicos. Está lleno de electrónica. Si en la electrónica esto no existiría. Y todo eso se puede medir. Entonces, el audio es objetivo. Punto. Y las mediciones son importantísimas. Porque son las que te dan los límites del diseño. Te aseguran que no te estén viendo la cara. Y con eso compruebas el estado actual de tu equipo. Aquí les hacemos mediciones de temperatura. Y podemos ver la condición de un amplificador después de 40 años. Entonces, el audio es objetivo y se puede medir. La percepción y tu gusto del audio. Eso es subjetivo y forma parte de la audiofilia. ¿Alguna vez ha explicado? Aquí está Luis Levy aquí junto a mí. Saluda. Buenas tardes. ¿Alguna vez él y yo grabamos un video, no? Donde explicábamos que de este lado. Imagínate un círculo aquí. De este lado. Tienes voltaje, corriente, potencia, relación señal a ruido, ancho de banda. Todas estas cosas que dije están de este lado. Y son los datos técnicos y las especificaciones de diseño. Y de este lado está la música. De este lado están todos los conceptos que tienen que ver con la música. Pero en algún momento se juntan. Y en medio, en medio de las dos que se juntan. Aquí en medio estás tú. Y lo más importante eres tú. Y he grabado videos donde estoy diciendo que lo más importante eres tú. Pero parece que las mediciones son una amenaza. Parece que las mediciones son una amenaza para los cuates que estuvieron promoviendo cosas subjetivas. Cuando diseñas un amplificador. Cuando haces la función de transferencia. Cuando estás calculando la polarización, la vías. El vías. Los puntos de operación. Las curvas de los transistores. Las impedancias. Cuando estás calculando todo eso. No aparecen los spikes. No calculas los spikes. No calculas la llantita esa de aire que le ponen a los amplificadores para que suenen mejor. En los libros no viene. Ahora mira una llantita de 15 centímetros con una presión de 43 libras. Te va a dar mejor respuesta en frecuencia. Eso no viene. O que los amarran, ¿no? Y los cargan. En acústica es diferente. Y si algo me ha enseñado el bumper. Es una frase que dice. El sonido donde incide. ¿Te acuerdas? Donde incide, refleja. Y en acústica es diferente. Te compras unas bocinas de 20 mil dólares. Mételas al baño a ver cómo suenan. Como dice Margules. Mételas al baño a ver cómo suenan. Ahora ponlos en un campo abierto. ¿No? Entonces la acústica es bien importante. Pero tampoco hay audiófilos que creen en la acústica. Entonces la locura. Realmente estamos locos. ¿Vale? Entonces imagínate. El video. Vamos a rescatar el hobby de la audiófilia por alguien que no es audiófilo. Nada más imagínate. Que se dice que no es audiófilo. O no se quiere hacer responsable de las cosas que va a decir o que va a hacer. ¿No? De al rato hay una bronca. Y no, pues yo no sé. Imagínate nada más. Y hay gente que está de acuerdo con eso. A ver. Lea nuevamente la descripción de este canal. Yo no me he salido de esa línea. Yo, este canal está hecho para mostrarles cosas de la ingeniería electrónica. Pero este cuate también dice que no es, no es, tampoco es ingeniero, ¿no? O sea, puro lavado de manos, ¿no? Pero sabe más que los ingenieros. O sea, enfermo de ego. No, no es otra, no es otra palabra. Entonces, ay, qué decepción. Bueno, perdón. Ya tuve mis ocho minutos de desahogarme. Imagínense qué desorden, perdón por el francés que iba a decir, pero imagínense qué desorden se ha hecho por andar midiendo amplificadores usados y usando la onda cuadrada, que sean honestos, no se la sabían o no se acordaban. Pero siempre ha estado. Y ahora están con que sí, que no, que no se aplica, que sí se aplica, que no se... No nos hagamos tarugos. Siempre se ha ocupado. Nació con el diseño de los amplificadores. Ahora imagínense qué relajo se hizo nada más por andar midiendo equipos usados. Ahora imagínense que me ponga yo a medir relación a señal a ruido, distorsión por intermodulación, distorsión armónica total, y que me ponga a medir el slew rate, y que empiezo yo a sacar más detalles de estos amplificadores. Y uno nuevo. O unos high-end. A lo mejor por eso es que las mediciones las ven como una amenaza. Pero esto, esto lo comenté con Fernando Mesa, señores. Esto lo comentamos, Fernando Mesa y yo. Las mediciones son importantísimas, pero no son el fin que buscamos. Porque hay personas que dicen, a mí me gustó, yo me compré este aparato porque suena bonito, a mi gusto, aunque suene feo, aunque mida mal. Y hay otros que dicen, yo me compré este equipo, aunque está feo, pero me gusta porque mide bien. Totalmente subjetivo. El objetivo de las mediciones es complementar la información, pero la decisión tú la tomas. Corroborar lo que dice fabricante para no te vean la cara. Porque sí hay mercadotecnia y sí hay abusos. Pero al final, si el equipo te gusta, pues ándale. Y también lo he dicho al final en este video, que es el fin de semana. Las conclusiones, pues, pues, pues el equipo que te guste es, úsalo y ponte a disfrutar música. Ya está. Ah, pues sí, pues eres melómano. Los melómanos, la música está por encima de todo. ¿No? Y sí, pues, cómprate un equipo, el que a ti te guste y ya está. Y así lo dijeron, ¿eh? Ya está. Pues, en cómprate un LG X-Boom, con una distorsión armónica del 10%, y ya está. O sea, ya me volvía, ya me volvía a encarrilar. Bueno, imagínense el impacto que tendría, porque hay que hacerlo con responsabilidad, el impacto que tuviera, si este amplificador que está aquí, es un 2024. Estamos en el 2024, que fueron 2024 y un high-end. A lo mejor por eso es que les da miedo. ¿No? Entonces, caray. Qué decepción. Qué decepción del video de este fin de semana. Pero bueno. Vamos a analizar este Harman Kardon viejito, a ver qué tal sale. A ver si no se molestan los melómanos. A ver si no se molestan esos audiófilos, que dicen que no son audiófilos, y que hablan como audiófilos, y hacen revisiones tipo audiófilo. A ver si no se enojan. Vamos a hacer, ¿Sí? ¿Puedo? ¿Me das permiso? Sí. Este Harman Kardon, el ABR 45. A ver qué tal sale. ¿No? A ver su ancho de banda, a ver si no está calientito, y pues a ver, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer el intento por sacar la información de este amplificador. De veras. ¡Gracias! 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 Este es el Harman Kardon ABR45. 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 Vamos a verlo. Este es el Harman Kardon ABR45. Un poco de curiosidad es que está más elaborado, esta es la zona del Surround, está más elaborado el disipador del Surround que el de los principales. Miren, aquí están los transistores, los transistores principales. De capacitores, tiene capacitores de 8200, lo cual es bajo. Y bueno, este, como característica curiosa, sus tarjetas eran como las computadoras, las ATX. En donde tenían esto, tú quitas este herraje y chispas las bocinas, las bocinas de las tarjetas. Y esta tarjeta, vean nada más, llega hasta aquí, está enorme y está llena de capacitores. ¿Ya vieron? Por aquí está su puente rectificador, sin disipador. Bueno. Era como un estilo de diseño de las computadoras. Sí, era como un estilo de diseño de esas computadoras de antes. Y algo interesante es que este es el amplificador. Aquí está el amplificador. Estas son las tarjetas que manejan señales bajas. Por ahí anda el preamplificador. Pero, este, a lo que voy, es que este es otro amplificador que es para el surround. Pero es completamente independiente y completo. ¿A qué me refiero? También ahí está su puente rectificador. También están sus capacitores. Y tiene aquí su preamplificador. Si yo quito esta tarjeta, la puedo usar como un amplificador estéreo. Sin mayor problema. Entonces, pues qué curioso es su diseño. Vamos a ver su análisis de Bode. Para ello, ya conectamos la computadora. La computadora, a través de este cable USB, está a nuestro DAC Topping, que está a 192 kHz. Y estamos sacando por ese cable la señal que llega al Harman Cardon. Ahí está. Entra a el canal derecho del Compatisc. Ahí está. Está en Bypass, para no tener el Surround activado. A la salida, tenemos las resistencias de 400 watts. De ahí a nuestra caja de reducción. Y de la caja de reducción a la entrada de línea de la computadora. Entonces, vamos a confirmar que todo está funcionando bien. Vamos a abrir REU. Y vamos a activar el generador de señal. Ahí está activado. Y podemos ver aquí los niveles. Está en menos 20 decibeles. La línea del medio, que es el decibeles de referencia. Vamos a ver el osciloscopio del REU. Ahí está el osciloscopio del REU. Para que vean que sí estamos midiendo el amplificador. Lo que voy a hacer es poner aquí el medidor. Ahí se ve. Perdón, el celular. Y voy a mover la pedilla de volumen. Y vean cómo la oscilación. La amplitud bajó. ¿Ya vieron? Estoy moviendo el volumen. Ahí está. Bueno, entonces vamos a volver a calibrar. A menos 20. Ahí está. Menos 20. Podemos ver. Si encendemos el análisis RTA. Ahí está la frecuencia de un kilohertz. Y la lectura. Nos está diciendo que este amplificador. Tiene una distorsión armónica total. Del punto 2 por ciento. Y un THD más N. Más ruido. De 1.50 por ciento. Un poco grandecito, pero está todavía dentro del Hi-Fi. De los parámetros del Hi-Fi. Vamos a hacer el análisis de Bode. Entonces, para ello, vamos a medir de 20 hasta 24 kilohertz. Muy bien. Muy bien. Ahí va. Ahí le va a hacer el barrido. Y ahí está la respuesta en frecuencia de este Harman-Karvan. Podemos ver que... Podemos ver que... Aquí está en SPL. Debe estar BBR. Aquí está. Miren. A ver, creo que hay un error. Sí. Hay un error. No me di cuenta. Pero las perillas no están en flat. Ahí está en flat. Ahí está en flat. Y en flat. No estaban las perillas en flat. Por eso se levantó aquí. Vamos a borrar esta medición. Y vamos a hacerla otra vez. Ahí va. Muy bien. Ahora sí. Ahí está. Respuesta plana. Vamos a mover aquí el cursor. Aquí está. Y efectivamente, tenemos menos de un decibel de diferencia desde 20 hertz hasta 20 kilohertz. Bueno, les anticipo que este Harman-Kardon le tuvimos que hacer una instalación de un veterinario. En su fuente de regulación de más 12 voltios y menos 12 voltios. La temperatura era de 90 grados. Y con el ventilador que le puso Luis Levy, bajó 30 grados, ¿no? Bajó a 60 grados. Y bueno, vamos a ver su análisis térmico. Y bueno, ahí pueden ver que... sea mejor que los transistores... Lo voy a acercar más todavía. Los transistores principales y las resistencias tienen un valor de 53 grados. Lo cual está muy bien. Toda la demás tarjeta está fría, fresca. Por allá hay una resistencia que tiene 55 grados. Y lo que nos preocupaba, que era esta zona donde está... Ahí se ve el ventilador. Esta zona donde estaba el regulador de voltaje. Pues ya ni marca. Ahorita como no ha metido señal, ya ni marca. Está totalmente oscuro. Entonces, estas son las ventajas que hace poner un ventilador. Y no sé si lo perciban, pero no mete ruido. Los ventiladores que ponemos, tratamos de que sean lo más silencioso posible. Y ahí está su condición térmica. Este equipo está para muchos años más. Vamos a hacer su prueba dinámica. Para ello, bueno, pues ya conectamos el generador de funciones. Que está a un kilohertz medio voltio. Y está llegando en la parte de arriba del osciloscopio. En la parte de abajo, estamos midiendo la salida que está en la resistencia de 8 ohms. Ahí está la resistencia de 8 ohms. Y ahí estamos conectados a la salida del amplificador. Ahí tenemos las puntas grises que llegan hacia los osciloscopios. Entonces, ahorita estamos probando la onda senoidal pura. Y podemos ver que ahí tenemos una fundamental de un kilohertz. Entonces, bien por el Harman Kardon. Ahora, vamos a meter la onda triangular. Función. Y muy bonita que la sacó. Sumisa y obediente. Y ahí están los armónicos del ando triangular. También vamos a grabar un video explicando el dominio del tiempo. Y el dominio de la frecuencia. Cuando hagamos el round 3 de la onda cuadrada. Y vamos a poner así la onda cuadrada. Miren qué bonita. La sacó bien. Y por ende, los armónicos. Ahí están. Más de 125 kilohertz puede sacar. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahora, vamos a regresar al senoidal. Y vamos a poner una frecuencia de 20 kilohertz. Ahí estamos en 20 kilohertz. Bien. Y... Ahí está la fundamental solita. Salió un armónico. Ahí en el eje central. Salió un armónico. Ese seguramente es de 40 kilohertz. Pero muy bien, ¿eh? Vamos a ver. Senoidal. Ahora, función. Vamos a meter. Función triangular. Medianamente bien. Vean la entrada. La entrada no está tan recta. Y la salida es recta, pero ya empezó a perder las puntas. ¿Ok? Vamos a ver ahora la cuadrada a 20 kilohertz. Y lo que está afectado es la impedancia de entrada. El circuito de impedancia de entrada. Es el que me hace la modificación de la onda. Bueno, acorde a nuestro acordeón. La onda de arriba. Se puede decir que se parece a esta, miren. Esa que está aquí se parece a la de arriba. Y entonces, acorde a esto, la impedancia de entrada modifica la fase. La fase que entra, la fase de la señal que entra. Y a la salida, sin embargo, a la salida la está sacando un poco como esta. Igual, tiene que ver con la fase. Con la fase es el retraso de la señal. Pero bien. Al final la salida sí es más cuadrada. Vamos a ver. Vamos a regresar al senoidal. Y en frecuencia, le vamos a poner 40 kilohertz. Y ahí estamos en 40 kilohertz. Bajó el voltaje. Estamos en 11.8. Y vamos a ver ahora la cuadrada. Perdón, la triangular. Ahí está la triangular. Ya parece más senoidal. Y la cuadrada. La cuadrada se mantuvo, ¿eh? Muy parecida. Tanto en la entrada como en la salida. Entonces, bien. Le vamos a dar buena calificación. Bien. Vamos a bajarle. Y ahora va la prueba. Frecuencia. 100 kilohertz. Ahí le estamos metiendo 100 kilohertz. Y vean. Ahí está la fundamental de 100 kilohertz. Sin un armónico. Ningún armónico. Muy bien. Vamos a ver la onda. Ah, pero ya tenemos 8. 8 voltios. Quiere decir que ya rebasamos la frecuencia de corte. Vamos a ver. 70. 10. 80. Casi estamos. 85 kilohertz. Ahí está. 9 voltios. Tiene un ancho de banda de menos 3 decibeles a 85 kilohertz. Entonces, tiene buena calificación. Sirve para el high-rest actual. No te modifica los armónicos. Entonces, bien. Bien para el high-rest. Entonces, se defiende todavía este Harman Kardon. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Por lo menos por lo pronto. Por lo pronto no vuelva a pasar. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!